A mi veneno, a mi veneno, a mi veneno, a mi veneno Te estoy amando locamente, pero no se como te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera y sin darte cuenta te alejas de mi Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerse muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mi Dame veneno, dame veneno Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerse muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mi Dame veneno, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Para morir Y adelanta con tener los ojos como la mora Y cuando sale a la calle que cualquiera me enamora Dame veneno que quiero morir, dame veneno Siempre quiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Para morir Desde que te quiero verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde Con la sombra en la cintura, ella soñe en su baranza Verde, ojos, negro, feo, su cuerpo de fría, plata, verde Porque yo te quiero verde, porque yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde Porque tú te quiero verde, tú te quieroеры, tu te quiero verde, mi madriguero, mi madriguero Mamorita con la rosa viene el tiempo y la pasita En vista cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una bocita se mancha y no brilla más ¡Ay, qué dolor! 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 Hiciste la maleta y sin decirme Dios ¡Ay, qué dolor! Cuando me abandonó ¡Ay, qué dolor! Y solo me dejó ¡Ay, qué dolor! 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 Por más que me pregunto, me encuentro un rato, hay que dolor Para dejarme así, hay que dolor, sin una explicación, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Dame el enero, dame el enero Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Dame el enero, dame el enero Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Dame el enero, dame el enero Dame el enero, dame el enero Manolo, yo te quiero dar un trofeo no solo personal, sino de todos los que te queremos y todos los que te admiramos. Por los millones de discos vendidos, yo te voy a poner este clavel. Oye, lo del amarillo no te importará, ¿no? En absoluto. Ah, bueno. Yo te digo que trae buena suerte. Bueno, no sé. No sé si ustedes lo sabrán, pero yo tengo en esta vida muy pocas debilidades. Concha es una de esas pocas debilidades que yo tengo. Anita. Anita, ¿no? Y Vanessa. Mejor. Bueno, a mí me gustaría... Vas a cantar una canción, yo te he escuchado en el ensayo esta tarde, que me gusta muchísimo, que ya la hiciste otra vez de una manera más tradicional, pero que la versión que vas a hacer ahora es estupenda. Es... Dilo tú. La bien pagada. Pues ole. ¡Que Dios te lo pague! 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 Bien pagada. Bien pagada. Bien pagada. No me engañes, sé que hay otros, no pienso por eso. En tu falsedad, tú no te bendiste, me diste un beso, el único beso que está sin pagar. No me pides, no te llevas, entre estas paredes todo se quedó, joyas y vestidos que yo te he comprado. Tu nombre y tu vida son mi maldición. Bien pagado, te llaman la bien pagado, porque tu beso compré. Y a mí te supiste dar, por un puñado de parnes. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, pues te mué. Bien pagado, bien pagado, pues te mué. Bien pagado, bien pagado, pues te mué. Bien pagado, bien pagado.